Buenas noches Y en este momento Llegó el saúl Al ritmo de las noches ¡Panía! ¡Panía! Mariela E impresionante Omar Rojas ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! Amor, ¿por qué te fuiste? Que yo no consigo olvidarte Amor, me siento triste ¿Por qué no sigues conmigo? Impresionante Omar Rojas Tú me enseñaste a querer amor Tú me enseñaste a soñar Ya no puedo vivir sin ti Me acepta tu amor Tú me enseñaste a dar amor Tú me enseñaste a vivir No me dejes ocurrir así Me ingresan conmigo ¿Por qué no sigues conmigo? 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 Y si no bailas, ¿qué te pasa? Ande para ti Porque esta es mi vida Y es antepasado Y siempre será De un nuevo año Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, ¿por qué te fuiste? Que yo no consigo olvidarte Amor, me siento triste Porque no sigues conmigo ¿Por qué no sigues conmigo? Impresionante Me hace falta tu amor Tú me enseñaste Amor Tú me enseñaste a vivir No dejes sufrir así Ven, te saco a mí La pequeña de aquí Son y loco Ajetitos no crean Y que me ha engañado ¡Panía! Impresionante Soy de Canal 97 Impresionante Omar Rojas Amor ¿Por qué te fuiste? Que yo No consigo ¿Por qué te fuiste? Amor Te siento triste ¿Por qué No sigues conmigo? Tan, 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 tan ¡Alea! 97 ¿ אÁ oggi? ¿Y todo está tu amor? Ahora me enseñaste a querer A no Dios me ha engañado Tú me enseñaste a soñar Y ya no puedo vivir así ¡Caro no! Me hace falta tu amor ¡Caro no! Tú me enseñaste a besar Amor ¡Cara al amor! Tú me enseñaste a vivir No me dejes sufrir Así que me dejes a morir ¡Espera conmigo! ¡Espera conmigo! ¡Venga de bien! Y el sonido antrox en esta noche Suscríbete Suscríbete Al ritmo de los barrios